Lo que se me ocurrió hacer con mi hijo de seis años durante la cuarentena para ayudarlo a repartir mejor su tiempo. La idea es a través de toda la casa organizar diferentes estaciones, en las que él puede tener actividades diferentes. En mi caso hice seis estaciones y las enumeré del uno al seis y entonces la manera como él lo hace es que con un dado lanza el dado y según el número que arroja el dado él va a esa estación y pasa por lo menos yo diría que 20 a 30 minutos jugando en esa estación. Cuando termina el tiempo lanza el dado otra vez y entonces pasa a otra estación. Esto me ayudó para hacer más fácil la transición de un lugar a otro. A él le gustan mucho los videojuegos y con esto pues logro hacer que juegue y tenga otras actividades diferentes al a los videojuegos. Las estaciones pueden ser una de arte, una estación de juegos de mesa, otra estación de lectura, otra de juegos un poquito más que tengan más movimiento, una estación por ejemplo con juguetes y bloques que sea como algo que él pueda usar su imaginación. Así que espero que alguna de estas ideas les sirva para poner en práctica durante esta cuarentena y que disfrutemos este tiempo de estar en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!